vamos a abrir esta nueva sección llamada esenciales de gimnasio donde les vamos a explicar instrumentos aparatos consejos que pueden aplicar en sus entrenamientos que les pueden ayudar mucho con la finalidad de que conozcan alternativas son esenciales pero no indispensables entonces vamos a comenzar empezando con los famosísimos straps un accesorio muy utilizado en el gimnasio tanto como powerlifter como culturistas hasta personas que hacen crossfit es un accesorio muy útil y muy funcionable yo sí lo recomiendo y puede ser útil en muchos casos empezando con que son los straps es un accesorio que va en las muñecas normalmente puede estar hecho de una tira de tela también puede tener como unas tipo muñequeras incluso hay unos straps que están hechos de metal son como unas tipo garras que su función principal es quitarte de la mente el agarre es muy importante el agarre pero en que nos va a ayudar los straps normalmente cuando nosotros estamos haciendo ejercicios de jalón unas dominadas un remo una de las cosas que nos llega a molestar son los antebrazos nos empiezan a quemar incluso cuando hacemos levantamientos pesados hasta sentimos que nuestras manos se acalambran los músculos del antebrazo se van a encargar de mantener cerrada tu mano entonces a nosotros apoyarnos del strap pues nos va a quitar la sensación de ardor y básicamente la conexión mente músculo va a mejorar directamente al músculo que estás trabajando supongamos estás haciendo un peso muerto con barra un peso muy elevado y tú al usar straps estás bloqueando ese estímulo en tus antebrazos básicamente ahí nada más está trabajando la parte posterior glúteos y isquiotibiales y los antebrazos si van a trabajar pero en menor proporción gracias a la ayuda de los straps y la conexión mente músculo con el músculo que realmente quieres que trabaje va a ser brutal qué tipo de straps te recomendaría yo comprar principalmente dos los de tira o los de manopla los de tira son los más famosos es una tira de tela con un hoyo en la punta donde pasas la otra punta se amarra tu muñeca y esa la amarras a la barra esto más yo lo recomiendo en pesos libres donde vas a levantar realmente pesado un peso muerto un remo un remo con mancuerna etcétera y son muy útiles porque realmente los puedes apretar simplemente tienes que colocar telos en la muñeca con la tira apuntando hacia tu pulgar pasar la tela por debajo de la barra y que la tela pase entre su mano y apretar como si estuvieras arrancando una motocicleta si lo haces todo bien el agarre va a ser brutal y va a parecer que tu mano está pegada a la barra y no vas a sentir nada y por otro lado tenemos los de manopla estos en lo personal me gustan también bastante porque son más rápidos de usar mientras que los otros tienes que enrollarlo y enrollarlo esto simplemente los colocas y agarras obviamente el agarre va a ser menos fuerte pero en personas que les gusten los entrenamientos de alta intensidad que andan haciendo biseries triseries pues es más rápido andar agarrando en vez de andar enrollando también son muy útiles y muy buenos y son más rápidos de usar pero también hay que tener algo en consideración los straps no se deben de usar siempre o no lo recomendaría y usarlo siempre porque si te tiran un parote al estar facilitando te la garre van a ver una conexión mente músculo mejor pero esto hará que tus antebrazos se debiliten porque la función del antebrazo es eso el agarre y tú al apoyarte con un strap pues vas a debilitarlo poco a poco pero no va a pasar como que uses los straps un mes y ya se te debiliten obviamente esto va a ser un uso prolongado por eso lo que yo recomiendo es que uses los straps únicamente en levantamientos muy muy pesados un peso muerto con tus 2 rm 5 rm pero por ejemplo en dominadas no puedes usarlo en remo con mancuerna pero en jalón al pecho en pole alta no o tal vez sí pero cuando sea muy pesado no sé si me explico pero lo importante es que varíes no te centres solo en usar los straps siempre porque hay personas que literalmente los usan hasta para hacer empuje pero hay que entender que los straps son una herramienta que nos van a ayudar no hay que maleducarnos y como les comento no es que por usar straps se te debiliten así bien caño los antebrazos pero si sabes usar bien los straps cuando como y donde vas a tener los antebrazos realmente fuertes y al combinarlo con los straps tu agarre va a ser muy sólido entonces te recomiendo que intentes invertir en unos straps la verdad no son muy caros busquen los de tu preferencia los que te gusten más los que te funcionen más y los apliques en tu entrenamiento espero que te funcionen mucho suscríbete dale like compártelo a tu amigo que no sabe que es un strap y en la caja de comentarios coloca que te gustaría que hablemos que otro accesorio te gustaría